Es oficial, Carla Esquivel y Brandon Peniche serán los protagonistas de la telenovela Nadie como tú, nueva producción de Ignacio Sada para Televisa Univisión. Carla Esquivel es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa y forma parte del semillero de las nuevas protagonistas que Televisa Univisión está lanzando en la barra de las 4.30. Carla ha participado en Doña Flor y sus dos maridos, Vencer el Miedo, Fuego Ardiente y Mi Fortuna es Amarte. La nueva telenovela de Ignacio Sada iniciará grabaciones en mayo próximo y se estrenará por las estrellas en el segundo semestre del 2023.